Columpios rotos, toboganes quebrados, pisos de corcho para parques infantiles en condiciones de desgaste, es la panorámica que se observa en el Mirador del Este, donde cientos de personas visitan este lugar, junto a sus familiares, en busca de un espacio donde puedan estar en contacto con la naturaleza, visitantes expresaron su gran preocupación. El deterioro de esta vaina aquí, sin embargo miren como está, no arreglan nada, el síndico es el que hace, un montón de basura y no arreglan nada, lamentablemente aquí no hay síndico desde el Parque del Este, lamentablemente no hay nada. Un ciudadano preocupado por el bienestar de los infantes, dijo a Telenoticias que en ocasiones han reparado algunos juegos y lamentó que se gaste tanto dinero en cosas insignificantes y que se tengan en el olvido estas instalaciones. Da pena y vergüenza que en el país se dilapiden tanto dinero y se descuiden las cosas, de lo que son más importantes que son los niños. Esta estructura infantil, yo tuve que ponerle tornillos, se estaban cayendo, y comprarle cadenas para poner los columpios, pero da pena como está todo deteriorado. También manifestaron que este parque es una bendición para la comunidad, pero que necesita especial atención de las autoridades. Así como nuestra vida, a veces cuando nos descuidamos hay situaciones que van dañando nuestra vida, así el parque necesita continuidad de limpieza y de arreglo. Comunitarios de los sectores Isabelita, Los Mameyes y Maquiteria, los cuales están próximo al parque, explicaron que necesitan una mayor vigilancia policial e iluminación de la zona, ya que en las noches los desaprensivos aprovechan para cometer actos delictivos. Para Telenoticias, Algenis Carreras.